Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos mis amigos pajaritos, yo soy su amigo Vir Estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de Kazuha y el banner de Klee Y bien, en el caso de Kazuha y de Klee ya les he hablado un poquito en el video anterior donde, el sorteo aquí en la parte de arriba Donde hablamos sobre a quien tirar de en esta 2.8, sobre Klee, sobre Kazuha y sobre Yoimiya En este caso chicos, voy a dedicarme este video a los personajes 4 estrellas que probablemente son los que mayormente podamos conseguir Siendo probablemente que toma el que más se repita, precisamente porque es el que está un poquito más jodido O puede ser Ninguan y siendo el más nuevo al final del video, voy a poner a nuestro amigo nuevo que va a salir nuevo personaje De 4 estrellas y hablaremos un poquito de él, si vale la pena o no tirar por ese personaje Vamos a hablar un poquito de sus armas y como se arma Y además en que composiciones podría funcionar Bien, de antemano chicos, muchísimas gracias a aquellos que participaron en el sorteo de ayer Felicidades a Cristóbal, felicidades a nuestro amigo Hatsu, que todavía falta que le demos lo de su bendición Nada más que me pase su cuenta lo vamos a hacer, a Cristóbal ya se le dio Bueno chicos, vamos a hablar un poquito empezando por Toma, que es el que probablemente menos quiera la gente Ninguan, que en mi caso personal es la que más me gusta y porque es la única waifu aparte de Klee y Yoimiya Para esta 2.8 A por ahorita Y a lo último, pues bueno, Heiso que tan bueno es, me parece un buen personaje Pero hay algunas cualidades que hay que tener en cuenta antes de armar al personaje Así que bueno chicos, vamos para allá y no nos dilatemos más en el video Muy bien chicos, vamos a empezar con el señorito Toma Y realmente que vale la pena de tirarle a este ban en la parte de los 5 estrellas Que realmente vamos a poder conseguir 4 estrellas que son realmente interesantes Si bien Toma no es el mejor personaje de Pyro, sí que tiene ciertas cosas que son relevantes para ella Toma es llamado, por así decirlo, cuando salió fue llamado como el falso Shongli, vale O impostor Shongli, ¿a qué se refiere esto? Que Toma prácticamente lo que hace es que permite crear diferentes escudos En este caso con su ulti, con su habilidad Que pues como ya sabemos son más potentes que cualquier otro escudo del juego normal Se puede decir que entre Shongli y los otros escuderos que hay dentro del juego Toma se queda a la mitad de ellos Tanto tiene ciertas cosas buenas como tiene ciertas cosas malas Que pues no terminan cuajándole a todo el mundo Bien, entre los sets que puede llevar Toma En este caso yo no lo tengo armado porque no lo tengo usando Pero sería, la forma de armarlo sería dos piezas De el set de emblema Esto para sacar la recarga, para que recargue lo más rápidamente el ultimate De hecho podría o inclusive usarse el set completo Le vendría bastante bien O si queremos ponerle y sacarle pues el provecho más o menos regular Ponerle dos piezas de emblema para obtener ese 20% Y también podemos ponerle el set de la tenacidad desarmada En este caso dos piezas para obtener la mayor cantidad de vida O podríamos ponerle algún otro set que también nos diera ese 20% de vida Con lo cual estaría bastante bien Bueno, en este caso es curación ¿Alguno que otro que nos diera vida? Bueno, en este caso esos dos que acabo de mencionar Con lo cual pues bueno estaríamos teniendo un Toma más o menos decente ¿Qué es lo relevante de Toma para que valga la pena que usted le tire? Bueno, esto relevante primero que nada sería que como ya dije Toma puede poner diferentes escudos En este caso va a poner un escudo incandescente Que a diferencia de los escudos normales Este, la resistencia que tenga Normalmente la absorción es del 250% de eficiencia Pues bueno, lo restante conforme le van pegando Le van quitando esa eficiencia Entonces en el caso de Toma Esa eficiencia se va a aumentar o se va a cambiar No aumentar, se va a cambiar o se va a sumar Más concretamente se va a sumar a la del ultimate Y la del ultimate se va a sumar a la de la habilidad Con lo cual casi siempre vamos a estar teniendo un cambio constante O actualización de los escudos que Toma pueda meter Bien, otra de las cosas que tiene Toma en el caso del ultimate Es que además de que va por permitir una protección Toma va a permitir pegar cada segundo Una especie de llamarada La cual pues bueno, va a permitir que este Pues permita hacer un poco de daño Vamos a buscar por aquí debe haber un enemigo O debería haber algunos Con lo cual vamos a poder probar esta parte de Toma Bien, ventajas de Toma sobre otros personajes Como ya dije es El personaje se va a armar en su mayoría a vida Si bien puede llevar esos sets que acabo de mencionar Toma también tiene ciertas desventajas Como tal, las lanzas que debe de usar Toma Entre ellas son un poquito complicadas de conseguirlas La única más accesible Sería que realmente pueda combinar con él Sería en este caso la borla negra Para todas las demás armas Es complicado que nosotros obtengamos Pues bueno, un potencial bastante alto de él Como pueden ver, el Stampus Coma es una mejor arma Que podría ir con Toma Y pues obviamente no le vas a poner eso Teniendo otros personajes Que pueden sacarle mejor provecho a esa arma Tenemos por ejemplo la Skyward Que también podría ser una opción Si no la tienes usada en otro personaje The Catch también puede ser otra arma interesante Si es que no la has sacado Además de que Toma te da la ventaja de pescar Un 20% de que obtengas doble pesca Con lo cual es más fácil de tener The Catch The Favonius también sería interesante Si vamos a hacer un Toma que tenga bastante recarga de energía Y en este caso preferiría ponerle las 4 piezas del emblema Para que realmente está haciendo bastante daño con el Ultimate En ese caso Toma Y la Black Tassel Que en este caso es la que ya mencioné hace un momento Es la que tengo aquí en pantalla Que es la borla negra Pues bueno, nos da bastante 38% de vida Casi 40% Que es básicamente la misma que carga Shungly Con lo cual pues les estaría aumentando bastante el escudo Recuerden que las habilidades de Toma En su mayoría sacan potencial de la vida Por lo cual recomiendo que la mayoría lo buildemos a vida ¿Cómo se debe buildear Toma? Bueno, 50% de probabilidad Yo lo buildearía con un 120 de daño crítico Y lo demás a recarga de energía Y obviamente potenciando la vida En caso de que queramos más vida que recarga de energía Pues bueno, bajaría esto al 50% 50% 200% de recarga Y lo demás se lo pondría a vida Para que pues bueno Toma nos permita Sacarle el mayor provecho a sus escudos Otras cosas importantes que tiene Toma Que permite además de la protección que ya tiene el escudo Te va a regalar 5% más A todos los otros personajes que estén con él en el equipo Siempre y cuando no sea él Con lo cual viene bastante bien Que también te regale ese 5% de protección Además el daño que va a estar haciendo La habilidad de Toma Va a aumentar en función de la habilidad ofensiva incineratoria El cual los daños de los estadillos Flamigeros provocados por la armadura calcinante Que es la ultimate Van a aumentar una cantidad del daño en un 2% Con lo cual viene bastante bien Y por último lo que ya les mencionaba De los talentos de Toma Es que cuando vayamos a pescar en Inazuma En más concreto en Inazuma Hay un 20% de obtener el doble de peces Con lo cual recuerden que la captura es de Inazuma Pues es más fácil que podamos obtener Pues esa cantidad necesaria de peces Que se necesitan para la captura Si bien esto sigue siendo una probabilidad Y no siempre va a glitchar Es decir, no siempre va a salir ese 20% Sigue siendo una posibilidad que va a aumentar Más fácil que obtengamos Pues básicamente esos peces O lo que vayamos a pescar Bien, dentro de las habilidades de constelaciones Tenemos que en el caso de la número 1 Cuando los personajes están bajo el escudo A excepción de Toma Y reciben un ataque Pues básicamente la armadura Se reduce en un 3% Perdón, un 3 segundos Con lo cual vamos a poder estar activando la habilidad ¿Qué quiere decir esta habilidad número 1? Es que esta se va a poder activar más rápido Si duraba 15 segundos Pues bueno, cada vez que me le peguen a un personaje Pues voy a poder activar la habilidad Con lo cual permite que Toma Cada vez se vuelva Con cada constelación Se vuelva un poquito más tanky Y que permita que el equipo esté más protegido Durante más tiempo, ¿vale? En el caso de la 2 Pues va a aumentar 3 segundos Con lo cual aumenta más la duración Del uso de la habilidad Con lo cual dura más Y obviamente entre estas dos Al durar más Y reducirse el tiempo de espera Pues obviamente voy a tener más tiempo activada la habilidad Con lo cual viene bastante bien Ahora, en el caso de la 4 Pues nos va a regresar 15 de energía Esto es cuando activemos armadura calcinante Que en este caso es la ultimate Después de activarla Nos va a regresar 15 de energía Y súper importante La constelación número 6 de Toma Para sacarle el mayor provecho Puesto que Si bien Toma No va a ser bastante vaporizado Debido al cooldown interno que tiene Con esta habilidad va a ganar Un 15% más de daño Para todos los tipos de ataques Exceptuando las habilidades Que hagan los compañeros de Toma ¿Vale? Con lo cual viene bastante bien Para todos aquellos que estén imbuidos En esa armadura de Toma Así que chicos Este es Toma ¿Vale la pena tirar por él o no? Bueno Eso ya depende de cada quien Si te falta un poco de protección O te gusta el personaje Pues bueno Ahí tienes a Toma No es que sea un mal personaje Pero tampoco es que va a meter mucho daño Está más enfocado como Zhongli A la protección Y si bien Zhongli es mucho mejor Porque es un arconte Además de que obviamente Su ultimate hace muchísimo más daño Y sigue siendo una opción Más o menos viable Si es que realmente te gusta el personaje Vamos al siguiente personaje Que debe de ser Ninguan Bien chicos Estamos con Ninguan Después de haber hablado un poquito de Toma Quiero mostrarles un poquito sobre Ninguan A pesar de que Ninguan Actualmente pues ya tiene Una ropita Que es una de las cosas Que lo hace un poquito más relevante Pues bueno Tenemos aquí a Ninguan Con su traje original Que es lo que hace tan bonito a Ninguan Bueno Primero que nada Ninguan es representante de su región De hecho aparecen muchos trailers Como la líder de su región Obviamente exceptuando Alarcón Tegeo Que en este caso es Zhongli ¿Cuáles son realmente Las ventajas de Ninguan? Bueno Dentro de las Ventajas de Ninguan Es que es de los pocos personajes Que es DPS puro Es decir Que no se arma como tal A vida O no se arma a defensa O no se arma A diferentes estatus Que puedan dar una mayor protección Usos O sustentabilidad Al personaje O al equipo Ninguan es Un personaje Que desde el inicio Fue formulado Para ser un personaje DPS Aún así No quiere decir Que Ninguan No tenga algunas habilidades Que apoyen Sus capacidades Primero que nada El escudo Que en este caso Tenemos la pared De Jare Que está Prácticamente Cada vez que yo pase Como pueden ver Ahí hay un aumento Como una especie de aura Esta hace que Yo obtenga Un 10% De bono geo Esto obviamente Aplicable a cualquier personaje Que pase Como pueden ver No solamente a Ninguan Cualquier personaje Que pase Pues obtendrá Ese bono Además de eso Todos los proyectiles Que caigan Dentro de la pared Ya Pues básicamente Van a ser reflejados En función De la vida máxima De Ninguan Que a que se refiere Esto Que entre más vida Tenga Ninguan La pared Va a tener mucho más vida Y obviamente Los proyectiles Que el daño Que te quitarían Pues se la van a quitar A la vida De la pared Y no se va a destruir Tan fácilmente Además de eso Desgraciadamente No es una habilidad Que se puede escalar Por lo cual No podemos trepar Como en el caso De el pilar De Shongli U otras estructuras Como la del viajero Por lo cual Bueno Tiene esa pequeña Debilidad Cosas también relevantes De Ninguan Bueno Ninguan cuando ataca Como podemos ver Va a hacer daño Geo Está especializada En daño Geo Algo súper importantísimo No como por ejemplo En el caso de Toma Que este puede pegar Ataques normales Pero cuando está Imbuido sobre algún elemento Como pudiéramos ser El de Shongli Pues bueno Cambiaría su elemental En el caso de Ninguan Se ve forzada Se ve forzada A usar Geo Y recuerden Que una de las problemáticas De Geo Es que para sacar El mayor potencial A Geo Necesitas pues Obviamente Tener una combinación De dos Geo En el equipo Además El arma Que mayor provecho Le saca a Ninguan Ya en este caso Es un arma De De defensa Que en este caso Sería las memorias De Dust Vale La cual pues ya sabemos Que necesita un escudo Que en este caso Sería Shongli Que sería su mejor acompañante Para sacarle el mayor potencial Dentro de las otras armas Que pudiera usar Pues tenemos por ahí La Perla Solar O tenemos también El Libro de Odoco Y pues bueno Son Ya vemoslo así Son Armas que le pueden sacar El mayor potencial También tenemos por ahí El Sinfonía de los Moradores Sinfonía de los Moradores Que también es un arma Bastante buena De hecho creo que es la que cargo En el personaje No recuerdo exactamente Ya Si es la Sinfonía de los Moradores Que si bien No le saca a Ninguan El 100% de provecho A su habilidad Si que le saca provecho Al daño crítico Y al ataque Con lo cual viene bastante bien Como armar En este caso A Ninguan Si usted quiere sacarle Por ejemplo Hay diferentes sets Que pueden usarle En este caso El mejor Para más daño Serían dos de gladiador O dos piezas Que den El 18% de ataque Y ponerle El de Otro set Que en este caso Sería Si no mal recuerdo Uno que es de color amarillito Por aquí debe estar El de Petra Arcaica Para que Para que le saquemos Ese bono de 15 daño Pero bueno También le sirve Retroceso Meteorico Es un set Que yo he estado usando Bastante La única pega Es que para sacarle El mayor provecho A este set Si o si Tienes que tener A un personaje Que te de Escudo Si no te da Un personaje escudo Como en el caso De Zhongli Pues es un poquito complicado Que tu puedas sacarle El provecho A ese 40% De daño adicional Que tiene Ninguan ¿Vale? Porque pues estarías Perdiendo esas dos piezas Que podrías haber ganado Con los otros dos sets Que mencioné Bueno Dentro de sus talentos Ya los mencioné Los anteriores Otra de las cosas Relevantes Dentro de Ninguan Sería en este caso El registro De que solo es maravilloso Esto a que se refiere Que cuando usted Está en el campo Con el personaje Ninguan O lo tiene en el equipo Pues los minerales De todas las regiones O de todas las regiones Pues se van a ver Reflejados aquí Con lo cual Vas a poder farmear Rápidamente Si no sabes usar El mapa De Genshin Impact En este caso El mapa Fuera del juego Que nos dan oficial Pues no vas a poder Encontrar con Ninguan Todos los tipos De elementos De minerales Además de todo Ninguan Como es de geo También pega El elemento geo Lo suficientemente fuerte Como para romper minerales Con lo cual También sirve Bastante bien Para farmear Como pueden ver En este caso También le salen Algunas especies De piedritas Alrededor a Ninguan Esta sucede Cuando nosotros Le pegamos A los enemigos Y pueden llegar A juntarse Hasta siete piedras Esto como La última constelación Con lo cual Haría más daño Además de todo esto Ninguan Tiene un ataque cargado Como pueden ver El cual tira Esas piedras Y terminan Haciendo muchísimo Daño Como tal Bien En el caso De la última Pues Ninguan Puede tirar Cierta cantidad De piedras Como ya lo vimos Ahorita Con lo cual También si tienes Si tienes la pantalla De jade Se va a quitar Si yo pongo Por ejemplo La pantalla De jade Y prieto La ultimate Se reinicia La habilidad Con lo cual Ya tengo para poner Por segunda vez La pantalla De jade Lo cual viene Bastante bien Si por ejemplo Quería hacer más daño Entonces Además de eso Y sigo con Además Los ataques normales De Ninguan Algo súper importante Que no todos Los personajes Hacen Cuando ataca Con su habilidad Normal Teniendo la Constelación 1 Todos sus ataques Se vuelven Ataques de área Si bien No es un área Bastante grande Todos los enemigos Que estén Concentrados En un punto Donde pegue La habilidad Pues obviamente Van a hacer Un pequeño daño A todos los enemigos Que estén En esa pequeña Área Tenemos el efecto De choque Que aquí es cuando La pantalla Deja de Se desintegra Su tiempo de espera Se elimina Solo puede ocurrir Una vez Cada seis segundos Esto que quiere decir Que por ejemplo Cuando me rompen La pantalla Esta que está aquí Pues básicamente Yo voy a poder Volver a usarla Ahí como pueden ver Ahí se activó Ya rompí la anterior Y ya dejó Otra vez la pantalla O sea que realmente No la usas como tal Dos veces Si no pueden usarla Hasta tres veces Con lo cual Viene bastante bien Para que Ningguan Se mantenga Haciendo muchísimo Daño Bien En la constelación Número 4 Va a aumentar La resistencia De los elementales Perdón Va a aumentar La resistencia De tus personajes De los elementales Esto que quiere decir Que mientras estemos Con Ningguan En el campo Pues bueno Vamos a tener Un 10% De bono De resistencia A todos los elementos Con lo cual Viene bastante bien Si queremos Pelear con Ningguan Con lo cual No parece la gran cosa Pero en este caso Todo el daño Que venga De otros elementos Inclusive Creo que también Del Geo Pues Ningguan Nos va a permitir Nos va a permitir Proteger Un 10% Con lo cual Vamos a recibir Daño Con lo cual Viene bastante bien Y por último Tenemos la constelación Número 6 Que esta Lo que va a permitir Es que después De que tiremos El ultimate Vamos a obtener 7 jares Como pudieron ver Hace un momento Yo tenía exactamente Unas piedras En la parte de arriba Pues como ya dije Vamos a obtener 7 de estas Con lo cual Vamos a poder Sacarle un provecho Bastante alto A Ningguan Vamos a poder Seguir atacando Más de lo normal Con lo cual Es muchísimo daño Además de que Como ya dije Antiguamente Ningguan No necesita Almarse a defensa En ningún sentido Simplemente Tenemos que armarla Como cualquier DPS A mucho daño Y sin mencionar Y aquí Esto también Se me estaba oyendo Que su ultimate Solamente necesita 40 de energía Lo mismo que Zhongli Por lo cual Prácticamente Su ultimate Lo va a tener En cada momento Y no tengo que arriesgarme En ponerle Atributos En recarga de energía Porque como es de 40 Cuando mucho 120 de recarga de energía O inclusive Ninguno de la recarga de energía Teniendo a Zhongli Y a ella juntos Recargan tranquilamente Sin ningún problema Y es muchísimo daño Nada más Entre esos dos personajes Y ahora si le sumas Algunos que compensen Como por ejemplo Agua, Pyro Yo que sé Por ejemplo Un Bennett O otro personaje Pues bueno Vas a tener Todo ese potencial En este personaje Además de que Es un personaje divertido De jugar No es difícil Es sencillito Te acostumbras A su mecánica Fácilmente Con lo cual Está bastante bien En ese sentido Ninguan Así que chicos Este Ninguan Si les parece Pues bueno Es lo que hay Con el personaje Bien chicos Este último personaje Voy a hablarlo Un poquito más corto Porque pues obviamente No tenemos la información Hasta que obviamente Lo tengamos Ya tengo Armado Por así decirlo Las piezas que necesito Para Geysho Y vamos a traerlo Al canal Y obviamente Vamos a hacerle Una build Basado en esto Que van a ver El día de hoy Y ya les voy a hablar Más en profundidad Del personaje Para aquellos Que quieren saber Cómo se arma Geysho Podemos sacarle El mayor provecho Pues bueno Aparte de todas Sus habilidades Que voy a hablar En otro video Vamos a ver Cómo lo tenemos Que armar Bien Geysho De base Es un personaje Similar a Kukishinobu A que me refiero Con similar A Kukishinobu Inclusive Similar a Yato Esto que quiere decir Que la habilidad Normal Es la que Mayor provecho O mayor ventaja Le va a estar dando A Geysho El cual Pues sabemos Que en esa habilidad Mientras la más cargada La tengas Pues va a soltar Un puñetazo El cual Va a hacer Que el personaje Pues haga muchísimo Más daño De lo normal Todo su kit Está basado En mejorar Que obtenga Esos 4 4 estrellitas Que le van a salir Aquí en espalda A Geysho Las 4 puntas De la estrella Con lo cual Viene bastante bien Si bien Geysho No va a ser El DPS Más genial Del mundo Geysho Tiene muchas ventajas En comparación A otros DPS Del mismo elemento Como pudieran ser Por ejemplo Jin Como pudiera ser Por ejemplo Como se llama Kazuha Como pudiera ser Kazuha También entre comillas Podría ser Como pudiera ser También Shao Pero mayormente En que sentido Si bien Kazuha Y Jin Si pueden usar El cambio De elementos En el caso De Shao No lo puedo usar Yo en mi caso Para que usted Lo entienda Que me estoy refiriendo A Shinkanoin Heysho Lo llamo El Shao Que debió haber sido El que debimos haber obtenido Y que no obtuvimos A que me refiero Bien Shinkanoin Heysho Es un personaje De tipo DPS Soporte A que me refiero Con DPS Soporte Bien Es más DPS Que soporte Porque Si bien Es un personaje De elemento A Nemo No tiene Completamente La función De dar Un soporte Como tal Si bien Va a poder Arrastrar Va a poder Bajar resistencia Por La Perdón Por el set Elemental Pues realmente No está hecho Para fortalecer A los elementos Que vayan a pegarle A tus enemigos Sino realmente Está hecho Para ir Enfrente del equipo Como en el caso De Shao Bien Armas que le vienen Muy bien a Heysho En este caso Los Player Que es uno De las armas Más raras Por así decirlo De 5 estrellas Y es una de las que va a venir En este banner El Skyward Skyward Atlas La mejor sería Y más fácil de conseguir Sería la Sinfonía De los Monoradores La Perla Solar Y el Mad Mare En lo último Estas dos Son fáciles Entre comillas De conseguir Una es de pase de batalla Y la otra Perdón Es de ¿Cómo se llama? Una es de Banner Como va a salir De hecho Estos dos Que son los más fuertes El de 4 estrellas Y el de 5 Pues van a salir En este banner Con lo cual Va a ser bastante fácil Si es que realmente Quieren conseguir Uno de ellos Para mejorar A su Heysho Dato importante Heysho Potencia Tanto como Su ultimate Como su habilidad Con lo cual Los va a estar usando Uno tras otro Bastante fácil Si no me recuerdo Heysho Creo que tiene 60 recarga de energía 60 o 40 No recuerdo exactamente Cuanto tiene su ultimate Con lo cual Va a estar cambiando Entre uno y otro Con lo cual La Perla Solar Es un excelente Es un excelente Arma Si es que quieren Usarlo con él Para sacarle El mayor provecho A Heysho Sin necesidad De gastar Más allá De comprar Deseos Para el banner Pero si le sale La Sinfonía De los Mereadores También es que Muy bastante bueno Lo que pasa Es que La Sinfonía De los Mereadores Viene dando Más daño Crítico Y tendrías que Ponerte un casco De probabilidad Y en el caso De la Perla Solar Pues da probabilidad Crítica Y tendrías que Ponerte un casco De daño crítico Con lo cual Es el único cambio Como tal En ese sentido Además del daño Y la potencia Del personaje Algo que es Súper relevante En Heysho Son sus Cuatro Perdón Sus tres sets De artefactos Es el primer personaje Creo que he visto Que puede llevar Tres sets distintos Si bien El Viridicente Debe ser el mejor set Porque precisamente Va a ser el cambio elemental Va a bajar la resistencia Va a cementer Mucho más daño Heysho También Si no tenemos Ese set Y estuvimos farmeando Por ejemplo Para Yato Muchísimo Y tenemos bastantes Artefactos Del set De los secos Pues bueno También la velocidad De ataque Le viene bien Para estar pegando Un puñetazo Rápidamente Con lo cual Viene bastante bien Además de que Podemos usar El cambio elemental Como pueda ponerle Por ejemplo A Chongyun Para que le aumente Un poquito más La velocidad de ataque Le pongamos Por ejemplo Al personaje Este creo que es Yunjin Con lo cual va a estar No creo que Yunjin No porque tiene que hacer Ataque cargado Por lo cual no Algún otro personaje Que le guste El ataque cargado Pero bueno En fin No creo que vaya a ser Tan bueno El Echo Pero para ataques básicos Está bastante bien El Chimenagua Recuerden que O Reminiscencia Recuerden que este Pierde recarga de energía Por lo cual Yo personalmente No lo recomendaría Esto no quiere decir Que sea malo Pero pues Heizo se basa más Como ya dije En su habilidad En sus ataques normales Que en su ultimate Por lo cual Viene despreciable El ultimate Como le pasa a Yoemilla Por lo cual También este set Le viene bastante bien Cómo armar a Heizo Como pueden ver Ya lo comenté Anteriormente Antes de llegar A este apartado Heizo prácticamente Se va a armar Como un DPS cualquiera Como vieron Que arme a Ningguan Como vieron Que la tengo Por ejemplo Los 50 de probabilidad Y los demás A full daño crítico Realmente Nada más Es un poquito De recarga de energía O inclusive Sin recarga de energía Eso va Super bien Así que No es tan difícil De armar En ese sentido Eso si Hay que ponerle Bono de Anemo No maestría Porque realmente Lo que hace Es pegar con ataque normal Cambiando su elemental Por lo cual No es tan soporte Como se pudiera hacer Y no utiliza Tanto la maestría Recuerden que Aún así La maestría Le sirve Por lo cual Hay que tomarla En cuenta Si es que le sale En su En sus artefactos Que le vaya a poner A Aiso Como pueden ver La mejor party Para Heiso Es con Yelan Fischer Y en este caso Bennett A que se refiere Porque recordemos Que en este caso Yelan Se ve potenciada Si tenemos Cuatro tipos elementales Heiso Podrá pegar A los cuatro elementos Si es que se cambia En el caso de Bennett Sería fuego En el caso de Fischer Sería electro Y en el caso de Yelan Sería agua Con lo cual Vemos potenciado Cualquier enfrentamiento Que vaya a tener Heiso Y pueda cambiar Sus elementos Para pegar En ese sentido Además de como Pega Bastante O va a estar Prácticamente Como es de catalizador Va a estar Prácticamente Cambiando elementos A cada rato Pues Fischer Fischer Va a estar pegando De lejos Yelan También va a pegar De lejos Con lo cual Viene bastante bien Y Bennett Para sustentar El equipo Sin ningún problema En caso de que No tengamos Esos personajes Podemos optar Por Jaemiko O Raiden Que si bien No son Las mejores opciones Para sacarle La sinergia A A Heiso Pues bueno Si las tenemos También pueden llegar A funcionar Tomen en cuenta Que en el caso De Jaemiko Pues bueno Tendríamos que estar Saltando Y vamos a perder De uso con Heiso Y en el caso De Raiden Pues vamos a tener Que estar pegando Con la ultimate Para no desperdiciar Ese bono De recarga de energía Por lo cual Es un poquito Más complicado Y es más En ese sentido Mejor Fischer Porque evita Estar usándola Tanto Más que Usar la habilidad En el caso Que no tengas A Yelan Puedes usar A Shinkyu Que sería una opción Bastante válida Porque Heiso Se acerca bastante A los enemigos Y Shinkyu Pues también Se va a acercar Y no pasa nada De hecho Preferiría optar Por Shinkyu Pero como Yelan Es más de ataque Y Shinkyu Es más de defensa Pues bueno Ahí compensamos Esa parte Y como ya llevamos A Bennett No creo que sea Tan bueno A Shinkyu Kokomi Pues bueno Más de lo mismo Es un personaje De tipo catalizador Con lo cual Vamos a estar Metiendo bastante agua Y que eso Va a estar cambiando El elemento Con lo cual Viene bastante bien Y en caso De que no tengamos A Bennett Y esto ya Es situacional En mi caso Yo no la tengo Yo no lo puedo probar A Jin Si la llevamos a conseguir A la constelación Cuadro a Jin Pues va a potenciar También En este caso La resonancia Con lo cual Va a permitir Que Heizo Tenga la habilidad Más rápido Además de que Va a tener Reducción de Anemo Ya no tendría Que ponerle El set de reducción De Anemo A Heizo Podría ponerle Entonces En otro caso El de Hayato O podría ponerle El de Reminiscencia Y dejarle a Jin El set De sombra Esmeralda Con lo cual Pues bueno Esa es la opción Que podemos tener Y por último Cómo armar A Heizo Free to play Pues bueno Aquí tenemos Una combinación Sencilla Bárbara Shangling Y Fisher Es súper fácil O sea que Prácticamente Heizo Si lo logran Tener Es un DPS De cuatro estrellas Para iniciar El juego Bastante relevante Y bastante bueno Y probablemente Por ahí se va a colar Entre las composiciones Que más se use Para el abismo Probablemente De las más sencillas Y que sean funcionales Sin invertir Tanto en protogemas Y demás cosas Que permitan gastar Demasiado Así que chicos Espero les haya servido Esta pequeña guía Si bien ya no les expliqué Los cinco estrellas Porque no quiero Que se me extienda Tanto el tiempo Les dejo nuevamente Por ahí En la parte de abajo El link al video Donde hablo sobre Kree Donde hablo sobre Kazuha y Yoemilla Para que Pues bueno Si usted decide Pues tirar por alguno De ellos Bueno ya sabrá Si esperar o no O brincar Alguno de los personajes Que está en este bane Así que yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chao Cuídense Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!